Finalizamos el 2021 con un balance positivo de mucho trabajo para la provincia y para el departamento y ya en 15 días iniciando nuevamente la labor legislativa con proyectos para este año. Si vos me estás hablando de obras, y yo te digo que tengo muchas obras muy importantes, la 131, no la hemos inaugurado producto del COVID, pero une Crespo Diamante, una obra muy importante en el Hada con modificaciones lindas que hoy ya la estamos disfrutando. Finalizamos el acceso a Brasilera hace una semana, una segunda etapa, mucho más ambicioso de lo que nos habíamos proyectado. En Valle María se tiene toda la parte de iluminación nueva sobre la ruta número 11, una obra muy importante como el de Espacencuter que no tiene la finalización de obra porque todavía también estamos con la iluminación en la ruta, pero una obra monstruosa, grandísima, que no solamente tiene que ver con el asfaltado del cordón juneta, sino con todos los desagües pluviales que tuvimos allí. Estamos comenzando con el acceso a la aldea protestante, también una cuestión importante, 50 años que no tenía o que tenía un mal problema de la entrada que hoy ya es una realidad. Racedo, de las cuales no me puedo olvidar que está muy cerca de aquí, una obra importantísima que está en obra actualmente para la repavimentación y con proyectos muy grandes que tienen que ver con nuevas escuelas, con reparaciones de escuelas, con nuevas iluminaciones, con desagües pluviales, con cloaca, con tratamientos de residuos. Así que la actividad de gestión es muy intensa. En estas obras que se notan que son muy fuertes y también en el mantenimiento continuo, porque tenemos los caminos de la producción que se están manteniendo en forma continua, en gestiones que estamos haciendo para tres nuevos centros de salud que se van a finalizar antes de que termine este periodo. Así que en esa parte te diría que más que agradecida en el departamento porque hemos tenido muchos recursos, muchas obras muy buenas, algunas ya terminadas, otras en obra y muchísimas para lo que es 2022. Y por el otro lado, mi responsabilidad dentro del Senado y más en una comisión como la que estoy dirigiendo, que es legislación general, que entre muchísimos proyectos de diversa magnitud y de importancia ya sean presentados por el gobernador de la provincia o algún ministro que vengan por el Ejecutivo, como aquellos proyectos tanto de autoría propia como de otros diputados y senadores. En cuanto a mi labor legislativa, creo que también fue muy provechosa para el año 2021 y en el 2020 también, digamos, trabajé en una forma virtual, pero nunca dejé de trabajar con leyes que son de mi autoría, que ya son realidad. El Parque Sarmiento ya es ley, es decir, que incorporamos el tema al Parque Nacional Prederta, de un nuevo predio que es el Parque Sarmiento. El tema de la conectividad escolar, creo que es algo muy bueno, que es muy necesario de empezar a buscar y transitar que la conectividad esté en todas las escuelas y que no solamente sea para el sector administrativo, sino que también que sea para los alumnos. El tema de la Reserva Natural de las Cuevas también es una realidad. El tema de Ley Micaelas en partidos políticos, Ley Micaelas en los medios de comunicación y proyectos de leyes que están estudiándose, algunos con media sanción y otros que van a estar tratándose en el 2022.